La artista de pop, la mexicana Anaí, se lanza como directora de moda en aviesta.com, un sitio dedicado a la mujer y hoy les tenemos todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Anaí dice que todas podremos obtener un look genial y sin gastar una fortuna. Se trata de un nuevo sitio de compras de zapatos y bolsas donde podremos obtener los más últimos estilos sin gastar tanto dinero. Con más de un millón de fans en Facebook en los últimos seis meses y cuatro millones de visitas al mes, esta tienda ya se ha convertido en la número uno en México y la verdad creo que a mí ya me está gustando la idea. Ella acaba de expandir aviesta a los Estados Unidos y le pondrá la competencia al sitio de Kim Kardashian, ShoeDazzle.com. Les voy a contar, aviesta ofrece una tienda virtual y personalizada. Al principio uno necesita hacerse miembro y contestar algunas preguntas de tu selección de estilo. Si te gustan los zapatos altos, tacones, planos y los colores que te encantan. También se hacen preguntas como, si fueras a caminar a la alfombra roja, ¿cuál vestido te pondrías? Bueno, de acuerdo a tus contestaciones te crean una lista de modelos que tal vez te gustaría y que creen, solo cuesta $39.99 el par con un envío gratuito siempre. Suena genial y no hay costo por hacer su membresía. Anaí se involucra directamente con sus fans por medio de Twitcam, donde ella da consejos de moda y recomienda estilos y colores. Pero para todos los fans de la ex RBD, esto no quiere decir que Anaí se retira de la música, simplemente ahora también es empresaria. Pero ustedes, ¿qué opinan de aviesta.com? ¿Se harán miembros? ¿Comprarían un par de zapatos? Les paso el enlace debajo para que visiten aviesta.com y no olviden de dejarme sus comentarios y opiniones sobre esta nueva opción para lucir a la moda. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. Gangnam Style Ok, yo sé que no les gusta cuando bailo o canto, así es que mejor opriman el botón de suscribir para que se estén suscritos al mejor canal juvenil aquí en YouTube.